Por el cuidado de mi salud, así se llama el programa donde se ejercitan ministros de la zona metropolitana de Guadalajara. Atendiendo a la voz del apóstol de Jesucristo, Naazón Joaquín García, el sábado pasado, una vez más se llevaron a cabo las distintas actividades de salud y deportes que se imparte en el Instituto de Ciencia y Tecnología para Innovación en Salud. Estas actividades seguirán su curso en los siguientes días, invitados por el apóstol de Jesucristo, médicos, nutriólogos, especialistas de la salud y en educación física de la iglesia para que transmitan a todos la cultura de la alimentación sana, la de vivir en salud, de ejercitarse. Así expresó el ungido de Dios, si bien es cierto, nos aferramos a este mundo porque somos peregrinos, pero el Señor nos prestó este cuerpo para que sea templo del Espíritu Santo en el tiempo que Dios nos permita vivir, por lo que aprenderemos a cuidar este templo.